hola muy buenos a todos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo un vuelo más de la vuelta al mundo diferentes simuladores porque empezamos con creo que preparar luego pasamos a x plane y le hemos posado a microsoft play simulator la última versión estamos con este magnífico avión no ha habido parche el tío es un poco zángano en ese aspecto pero el avión está muy bien aunque se puede volar tiene una serie de bugs pequeños pero se puede volar entonces vamos a ver vamos a entrar dentro y vamos a ir preparándolo para este vuelo en vr vamos a configurarnos bien vamos a ponernos está no me dice si el viento menos copios los tengo 090 grados y 9 nudos copi gracias estáis el viento viene de la izquierda vale como estamos de presiones estamos todavía chungos lo que hacer seguimos cerrando para porque está bastante fría la temperatura del aceite la presión todavía está alta vamos a esperar un poquito vamos a ver luces si está igual y luces cámara 17 euros que cuesta una virrea 3 cámara acción vale vamos la potencia no tenemos la mezcla tope que se me había olvidado poco a poco el viento viene de la izquierda en teoría por lo tanto debería hacer efecto veleta y clave a la izquierda pero bueno no noto nada si mira ahí está aumentamos velocidad 80 agarrense los machos ahí estamos venga para arriba para arriba vamos a reducir estamos reduciendo lo que es la vamos a incrementar un poquito ahí está tenemos que hacer otra vez la mierda de esta porque si nos va la presión arriba vale cerrando y tenemos que irnos rumbo más o menos 10 aproximadamente por ahí en esa dirección venga que vamos bastante rápido vamos a unos 103 la radio con las emisoras clásicas es una pasada la radio no la ha probado porque no hay frecuencias en creo en australia no hay frecuencias de radio de esta de esa época si es una pasada pero no hay frecuencias por aquí no hay emisoras de radio tienes emisoras de radio así en australia pues dime una dime una de por la zona cosas que no sé si tendrás si tienes el lit en la nav map te lo indica de radio difusión de radio difusión de esas es así me gustaría sintonizar alguna pero dime alguna frecuencia si hay por aquí de australia creo que es la banda 4 banda 4 banda 4 banda 1 banda 4 1 1 6 5 4 sí pero que frecuencia si da value enough e bo Chigui Busca Chigui Sida Value Off Mira, si tiene Que bueno Chigui 1200 kHz Si Se escucha muy bajito Tiene unos detalles guapísimos este avión Chigui Dale Volumen Está al tope A lo largo del mundo El tío ha distribuido radios Frecuencias de la época De navegación Y de emisoras Está muy chulo La verdad es que por temas de copyright Lo voy a quitar Porque si no Esto veo que todavía sigue Ahí Chigui Si están grabadas Y son libres de derechos de autor ¿Ah, sí? De otra forma El volumen está muy bajo Habría que ver por qué Qué bueno, tío Lo de la música Podría el tío meter también Mis momentos cronológicos Bueno, claro Si tuvieses Las noticias Y todo eso Y este cuesta 17 pavos 17 pavos Y luego me sacan aviones Como el PMDG Bueno, el PMDG no El Mazdaq Que cuesta 75 pavos Que luego se te queda con IVA 95 pavos 90 pavos Y El milbiz Cuarenta y tantos pavos Parece que vas con el gramófono Ya te digo Que este avión te lo recomendé Para la vuelta al mundo Cuando salió Ah Vale, sí Y yo te respondí Que era demasiado lento No es tan lento Pero es que, claro Yo no sabía Ni que costaba 17 pavos ¿Sabes? Y todo lo bueno que es Sí, de hecho A mí Se me ocurrió Más que para la vuelta al mundo Para retomar El AMELE a Erhard Nos vuelve el AMELE a Erhard Pero el problema Que tiene Es que no llega No No llega El consumo El rango Son 500 millas 500 millas náuticas Y por lo tanto No llega No puede cruzar un mar Se le podría trucar A lo mejor Pero bueno De hecho El Electra Lo que hicieron Fue trucarle Está chula esta zona Con todas las líneas Paralelas Del río Ríos secos Bonita programación Y física Han puesto a este avión Lo tango Muy hermoso Si no fuese Por esos pequeños bugs Vamos Es que Para mí El mejor avión Que existe En Microsoft Simulator Es que el precio También condiciona Mucho Es que es una burrada Es que no hay excusa Para el pirateo De este avión 3-2-2 Venga Y son Los cojones No poner las millas Qué continente Más plano Por Dios Bueno Más bien dicho Qué país Más plano Porque también Tenemos Nueva Zelanda Que es un poco Más montañoso Más plano ¡No! ¡No! ¡Joder! Casi la cagamos La mierda del sistema este Casi se me para el motor ¡Uf! Chiqui Acordaros que tenéis jabón en el lavamanos agua No que se le olvido a Japo llenar el depósito del agua Este avión tiene HSI No De hecho es una de las cosas que supongo que tirarán muy atrás a mucha gente Porque es un avión dedicado exclusivamente casi a VFR Lo cual a mí me encanta, me gusta Tiene un sistema de radio y navegación Que es el sistema este de aquí de arriba Y va por sonidos Para dirigirte a la estación Por lo demás no tiene nada más Para vuelo instrumental Es un avión de antes de la guerra mundial De la segunda guerra mundial Vale, llevamos 25 minutos Por código Morsen Más o menos Sí, sí es un código Morsen Según he leído Sí, es A o N Titi O Titi Entonces Dependiendo de eso tienes que estar Si es Titi Estás a la izquierda Si es Titi Estás a la derecha Del rumbo establecido Entonces tienes que más o menos Buscar el rumbo para que suene un Titi Continuo Eso es Y hay cuatro rumbos en las estaciones Muy sencillo Pero vamos Pero que sintoniza para recibir esos códigos Las estaciones BOR No, no hay estaciones BOR Ellos han programado unas estaciones En unas posiciones determinadas Con frecuencias determinadas de la época Que emiten en esas direcciones En esas cuatro direcciones Bueno, en esas dos direcciones Porque son dos direcciones con dos sentidos O sea, son cuatro sentidos Entonces eso es lo que hacen Entonces tú en el Little Nav Map Te las descargas Te vienen Y entonces te viene la posición Y entonces tú puedes hacer tus planes de vuelo Con respecto a esas estaciones Buscar en YouTube Navegación, radionavegación Están en inglés Pero hay algún vídeo Y lo veréis Como no encuentro el aeropuerto Ateriza en cualquier lado Veo ahí algunas posibles pistas No lo sé Es que no lo sé No, yo creo que son Como son todos líneas longitudinales Pues parece que se fuesen pistas Eso del fondo Pero no Si es que además Tienen que ser casi invisibles Porque tienen que ser pistas de tierra Es que Váate la Podría ser eso de allí al fondo A la derecha Como cualquier cosa Estoy yendo bien Pero claro La derivación por viento Me puede hacer Desviarme muchísimo Y la cagamos Y lo más seguro Es que la caguemos Ya estamos en media hora Y deberíamos empezar a verlo Lo estamos viendo A más de 150 millas Lo más normal sería Encontro Vamos a ver eso Que está a la derecha A ver qué coño es Piso Me parece más entretenido Navegación analógica Que FMC, ¿verdad? Mucho más Que un FMC que te lleva Automáticamente Es más seguro Lo otro Y como pasajeros Lo agradecemos Pero más divertido esto ¿No me va a parar? No No es No es No es Tomamos rumbo Eso podía ser la pista Por el tiempo Y por el rumbo Podría ser perfectamente No, esto no es una pista Es que Buscar estos aeropuertos De destino Que son pistas de tierra Delita Pero es que claro Es que el siguiente Era cuatro Cuatro horas De vuelo Hacia el norte ¿Hay una población ahí? Ahora hay una población ahí Creo Es que tiene que estar por aquí Y donde hay una población Tiene que haber Una pista Sí, sí Eso es una población Eso Y a lo mejor Lo que está ahí al fondo Es su pista De aterrizaje Vamos a verlo Bueno, normalmente lo harán muy cerca Lo que pasa es que saber Donde aterrizamos Porque a lo mejor No es la pista de destino Vamos a ver Como narices Creo que eso debe ser La pista Eso Desde luego Es un poblado Eso está claro Entonces ahora Y vamos a aterrizar aquí Por narices Porque si no Nos perdemos Ahora Donde estemos Y luego estaría bien Saber Cómo se llama El aeropuerto este Si te lo puedo decir No, no está en escape Vector Cuidado Bueno, pues voy a tener Empezar ahí Vamos a empezar ahí Aquí lo tienes Aquí lo tienes Brisa Pero no está marcada La pista Htttps Metartaf Comercial Cuidado Así música épica Desde luego Desde luego Lo mejor del vuelo De hoy Atención Atención Prepárese para el impacto Agárrense los machos Agárrense los machos Vale, ahí estamos Tiene que ser Tiene que ser esto Tiene que ser esto Es que no hay más No sé si va a una pista o no Pero bueno Es factible Aterrizar Lo que pasa es que A lo mejor No es pista Y luego empezar un vuelo Desde aquí Voy a ver si puedo Grabarlo Una posición Vale 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 Espero que os haya gustado El vuelo El vuelo Ha sido un poco rollo La verdad Francamente Tanto Zona Llana Es un Puñetero coñazo Es lo que tiene Australia Pero la parte final Encontrar el sitio Como siempre mola Porque como No sé dónde estoy Pues me voy perdiendo Y es una aventura Nada Espero que os haya gustado Voy a ver si puedo salvar La posición Para salir de esta posición Próximo día Y nos vemos en el siguiente Gracias Gracias por estar ahí Chao chao Un placer Cuidado mucho Cuídate mucho Brisa Nos vemos gente Chao Gracias